Comencé a sentir como una energía rara. Ahorita van a ver qué es como lo que veo, como raro y se me hizo algo extraño. Las creencias de la gente mayor aseguran que en la naturaleza existen seres elementales, como los duendes y hadas, que, debido al ritmo de vida actual, se han apartado de nosotros. Sin embargo, frecuentemente se capta evidencia de su existencia, y el día de hoy conocerás un caso al respecto. Sin más por el momento, comenzamos. Este caso fue dado a conocer por el usuario de TikTok, Fernando, el pasado 15 de julio. Él dedica su perfil a compartir clips relacionados con sus viajes y también con la naturaleza. Sin embargo, un día de tantos, tuvo un encuentro con algo desconocido. Estaba de visita en el Parque Nacional de Tangancícuaro, en Michoacán, México. En ese sitio, se encuentra un lago llamado Camecuaro. Este bosque es especial porque, de acuerdo con los locales, se trata de un lugar mágico en el que se sienten vibras muy extrañas, pues se cree que, en su interior, habitan criaturas desconocidas. Fernando caminaba por la zona acompañado de sus perros, cuando, de pronto, descubrió algo muy extraño. Hoy que venía aquí en el bosque, vean, comencé a sentir como una energía rara. Ahorita van a ver qué es como lo que veo, como raro y se me hizo algo extraño. Esta es, vean ahí, se ve como un movimiento raro. Tal vez van a decir que, no sé, digo, esto es para los que creen como en las energías, en cosas como de este tipo. Pero vean, allá, yo sé que eso es como con el movimiento del agua. Se está moviendo como esa rama de ahí, ¿no? Se está muy bien mueve, pero, no sé, yo le veía como una figura a ese arbolillo y esa rama que se está moviendo. Véanla, cómo se mueve. Y yo, les repito, sé que es el movimiento del agua, pero siempre paso por aquí y nunca está así. Siempre, pues, no se pudo haber sido la lluvia o algo. Pero vean, esta de aquí se ve como una persona sentada. ¿Qué era eso que descansaba en las orillas del río? Algunas personas creen que es una simple raíz y que somos nosotros los que le damos una forma humanoide en nuestra mente en consecuencia del efecto pareidolia. Sin embargo, otros usuarios le aseguraron que muchos seres elementales son capaces de transformar su apariencia en formas de la naturaleza para escabullirse y pasar inadvertidos cuando se dan cuenta de que algo o alguien los vio. Pero todo se puso más extraño porque, a escasos metros, había una especie de ofrenda. Y ahí al lado se ve el palo como se está moviendo. Y entonces pasé, lo noté y de repente vi que había algo prendido ahí, una fogatita. Y pues ya me acerqué y empecé a sentir como una energía, no fea, o sea, rara, me refiero a algo extraño, no que sea malo, sino pues de cierto modo algo padre. Vean, y aquí hay como una ofrenda de agradecimiento, no sé, es algo como ancestral. Este, acá hay otra. Digo, he ido a algunas ceremonias y esto es parte de esas ceremonias. Como agradecer, este, pues no sé, está padre, o a no ser que opinen, opinen ustedes, no sé si sea algo más allá como de, 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 de brujería, o santeros, no sé, yo hasta tal vez digo, bueno, se lo pusieron a los duendes, o, o algo, ¿no? A la madre naturaleza, pachamama, no sé, pero se me hizo interesante contarles esta experiencia. Si alguien sabe más, déjenmelo en los comentarios, por favor. ¿Qué significa esta ofrenda? Y más importante, ¿a quién o a qué se la hicieron? ¿Qué significa esta ofrenda? Corre, mamba, corre. Eso, mamba, se te antojó, ¿verdad? Por acá, mamba, vente. Por acá, de este lado. Mamba. ¿Vas a hacer que me meta por ti, mamba? Vente. Muy bien. Ya se me gustó, ya se me gustó, mamba. ¿Qué pasó, mamba? A ver, vas, otra vez, los dejan a ventar, uno, dos, tres. Corre, mamba, ¿ya no? ¿Te cansaste? Sí. En su último clip, logró captar otro fenómeno que, si sigues de tiempo atrás mi canal, no te será desconocido. Ya estamos a punto de llegar al lugar donde les digo que también se siente como una energía entre los árboles. Una energía bien bonita. Hola. Yo estoy saludando a los árboles. A los que les veo formas elementales. Ven, qué hermosura. Miren ese movimiento de esa hoja, ¿cómo ves? O sea, hay cosas que parecen ramas merengas que dejó de mover. No sé si la vieron, pero ya se dejó de mover. Cuando les enseñé, yo creo que sí va a salir en el video, pero se dejó de mover. Eso estuvo raro. Eso estuvo raro. Aquí, miren, este lugar. Es donde se siente como una energía bonita. Es justamente aquí. Entre este árbol y este de aquí. A ver si ustedes perciben algo. Yo no sé, yo creo como que hay vida en este, en este, ¿qué será? Bosque, naturaleza, en esta naturaleza. Sí, hay vida. Vida mágica. Donde yo siento que sí existen los duendes y las hadas. Espero algún día poderlos ver. O que salgan en el video y yo no me haya dado cuenta. Si ustedes los ven o ven algo, me avisan. Espero sus comentarios de esta vez. En videos pasados, te comenté sobre el fenómeno de las trampas FAE. De acuerdo con conocedores de este tema, el principal signo de este fenómeno se da cuando una rama, una planta o una hoja se mueve sin causa aparente, sin ayuda de una corriente de aire, ni nada por el estilo. Se cree que los seres elementales recurren a estos señuelos para llamar nuestra atención y así distraernos, para que cuando nos acerquemos… Fernando exploró este sitio con mucho respeto. Sin embargo, sus seguidores le advirtieron que tuviera mucho cuidado, pues aunque los seres elementales no son conceptualmente malvados, sí son hostiles, son muy celosos de los medios naturales y harán lo que sea para proteger al ambiente de nosotros, los seres humanos. Algunos usuarios, de hecho, aseguraron que durante estos videos, se captaron a más de estas criaturas, no solo la que estaba a orillas del lago, por lo que una emboscada no suena como algo descabellado. Nadie sabe por qué estos seres no atacaron a Fernando. Algunos consideran que estos no querían mostrarse al descubrir que estaban siendo grabados. Otros creen que fue por el temor a los perros, pero es un hecho que este hombre tuvo mucha suerte. Y bien, ¿qué opinas tú de este caso? ¿Alguna vez, tú o un conocido, han visto un ser elemental? Te leo en la sección de comentarios. Te recuerdo que, en casos como este, tú cuentas con el veredicto final. Yo me limito a compartirlos desde una postura neutral, sin confirmarlos ni desmentirlos, para que formes tus propias conclusiones. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención. Gracias.